Lucho Iberia Fernández ¿Cómo es posible que una mujer siendo señorita Y siendo bonita no tenga reserva de un amante? Tengo un pensamiento en la cabeza y nadie me lo quita Que esa mujer sin tener herencia viva lujando y viva elegante Tengo un pensamiento en la cabeza y nadie me lo quita Que esa mujer sin tener herencia viva lujando y viva elegante Vengo a contarles que vi una cosa no muy bonita Esa muchacha fumaba mucho y al cigarrillo le huele mal Me acerqué y le dije a usted que le pasa mi señorita Y me dijo retírate tengo ganas de vomitar Me acerqué y le dije a usted que le pasa mi señorita Y me dijo retírate tengo ganas de vomitar Entonces le dije como su amigo quiera Quiero hablar contigo pa' decirte una cosita Que estás embarazada aun cuando tú no lo quieras Y me dijo respete que todavía soy señorita Que estás embarazada aun cuando tú no lo quieras Y me dijo respete carajo que todavía soy señorita Carlos Rivas y Quique Hernández ¡Viva! ¡Allá en Santa Marta! Como a los diez meses le encontré con un niño en los brazos Y cuando me vio noté que nerviosa se ponía Yo le pregunté que ese era el niño del embarazo Y me dijo respete que ese niño es de una hermana mía Yo le pregunté que ese era el niño del embarazo Y me dijo respete carajo que ese niño es de una hermana mía Eso era mentira le dije no tenga pena Confíame el secreto y yo no voy a divulgarla Y ya más calmada me dijo amigo venga y vea Que lo que llevo en las manos son pastillas pa' tomarla Y ya más calmada me dijo amigo venga y vea Que lo que llevo en las manos son pastillas pa' Pero yo creo que ese pelado es de Joseito Parody Yo creo Yo creo que ese niño es de Joseito Parody Gracias.